Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo Vamos, sígueme Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Nathanael Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas Es Jesús, el hijo de José de Nazaret ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve Jesús vio venir a Nathanael y dijo de él Ahí tienen a un verdadero israelita No hay nada falso en él ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara No hay nada falso en él No hay nada falso en él No hay nada falso en él Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás En verdad les digo Que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre